En la capital de Estados Unidos, las motos son las nuevas protagonistas. Aunque su presencia no es nueva, autoridades han registrado un aumento significativo de ciclomotores en los últimos años. Para que se hagan una idea, según el Departamento de Vehículos Motorizados, en el año 2022 se registraron 54. Al año siguiente, 143. Y en lo que va de 2024, se han registrado más de 100. Si bien no existe una cifra oficial, organizaciones calculan que la mayoría son utilizadas por migrantes que, ante la falta de un empleo más formal, se dedican al delivery. Algunos han hecho este tipo de trabajo, particularmente los venezolanos que llegan a Colombia. Ese es el tipo de trabajo que saben. Son personas que vienen de zonas urbanas. Son muchos, ya saben manejar, saben estar en un tráfico pesado y cómo moverse. Uno le lleva los pedidos a las personas, pues. Y como todos, te pagan por eso. Y una forma más fácil, dice, hay poco trabajo. En la nieve trabajamos. En el agua trabajamos. Y en el sol, igual. Y en el sol, igual.